Música Estamos con Diego Torres porque está presentando Buena Vida y es un disco muy optimista Y es un disco que habla de todo, de esta vida, de los contrastes que tiene de los buenos, de los malos momentos, de los vaivenes También habla de otras cosas que tienen que ver con los derechos de las personas con la igualdad, habla también de la grieta, de esta grieta que a veces nos separa más allá de la situación política argentina, sino de la grieta entre los seres humanos y que se da en varios rincones de este planeta y a través de eso plantea que entre los extremos, dame la libertad de elegir que entre el blanco y el negro existe el gris O sea, hay canciones que son muy diversas y que es un disco que está bueno para que la gente lo vaya disfrutando y descubriendo Hoy es Domingo, ya está nominada, es con Rubén Blades Es un video muy divertido, ¿no? Sí, Hoy es Domingo es una canción que es un poco un relato de cómo yo vivo un domingo en mi casa, después de tanto viaje, con el café que uno quiere tomar, prendiendo el fuego Un momento perfecto Sí, y esperando también a tu gente También es eso, ¿no? Es hacer apología de un día especial como es el Domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!